En la Universidad Autónoma de Puebla, María Línea, Sergio Ramírez, procederemos a analizar la declaración de plaga inaugural del edificio de la 7 de Ciudad Universitaria 2, por lo cual vamos a invitar a todas y todos ustedes que nos ayuden a contar hasta tres, todas y todos juntos, por favor, si son tan amables, para que todas y todos seamos partícipes de esta inauguración del edificio de la 7 de Ciudad Universitaria 2. ¡Tomas y todos juntos, por favor! ¡Uno, dos, tres! ¡Bamas y compañeros, amigas, servidos universitarios, ya siguen con el gobernador del Estado de Puebla, suerte de la noces, maestra y clínica, directora de la Avenida Universitaria Autónoma de Puebla, María Línea, Sergio Ramírez, han inaugurado de manera formal este edificio de la 7 de Ciudad Universitaria 2. En este momento nuestras autoridades procederán a realizar la fotografía oficial de esta inauguración.